Hello, hello, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, si no me conocéis, yo soy Marta González de la tienda Departamento Shop, que por Instagram sí que damos guerra, estamos activos a diario, por cierto, bueno, os dejo por aquí nuestro enlace a Instagram y a la página web, que abrimos nueva tienda de Navidad, ¿verdad Catalino? El viernes, hoy estamos a miércoles, el viernes 27, inauguramos la tienda de Navidad, que de verdad ha quedado, o sea, preciosa, maquillosa, pero de verdad está muy bonita. Bueno, ahora vamos a cabo, ¿vale? Porque hoy es un día estresante, es miércoles y estoy tan bloqueada, estamos en el montaje de la tienda y estoy tan bloqueada que digo, oye, he recibido nueva colección, voy a enseñarla porque, o sea, es muy guay, la tengo metida en la caja desde la semana pasada, sí que es verdad que hoy, te he dicho, voy a estrenar en este peto, mirad que mono, sí que es verdad que igual, llevo la etiqueta, sí que es verdad que igual es un poco pesquito para ahora, pero abajo una camisa, me estaré cortando la cabeza, seguro. Bueno, comenzamos vídeo, me tengo que ir pitando a la tienda y espero que os guste, voy a intentar probarme todo, ¿vale? Venga, dentro vídeo. Comenzamos por mango, me encantan las cosas que tiene mango, pero, o sea, tiene como piezones, no soy de comprar mucho en mango, pero cuando compro, compro como piezas súper especiales, ¿vale? Va a ser el caso de, el chaleco de pastorcillo, me lo puse el otro día, o sea, me lo probé el otro día, me lo dio mi marido y dijo, esto es pastorcillo total, me encanta, o sea, me parece súper estiloso. Está en modo abrigo, que el año pasado triunfo, lo dejo por aquí en la foto, no me lo he cogido porque, no sé, creo que me va a hacer más papel así, ¿vale? Es un chaleco, espero que lo veáis bien. Es un chaleco de borreguito irreversible, se queda de ante, y a mí, joder, de las dos maneras, me voy a echar más para atrás, de las dos maneras, creo que, o sea, me estoy mirando allí en el espejo, puede quedar ideal, me encanta, me encanta. Y en la tienda grande, que hace fresquete, o sea, que hace fresquete, cuesta más calentarla, ojo, pues son prendas que vienen genial, ¿no? Un jersey y el chalequito, o sea, me encanta, o sea, me encanta. Su precio, no lo pone, no sé si era el año 99 euros, no lo sé, no lo sé la verdad, o menos, un poco menos, igual, 39 no lo sé. Sí, al pastorcillo. Sí. Seguimos de mango, este abrigo que se lo cogí a Gonzalo, que no me gusta, va a ir para devolver, que si puedo, me lo voy a llevar ahora mismo. A ver, un vestido, parece. ¿Qué es? Ah, es una falda de tubo. Mira, mamá. Qué estrechita. Es que, o sea, este año se lleva un mogollón las faldas de tubo al Catalino. ¡Catalinilla mío! Bueno, me parece mona, es elástica, vale, me parece que tiene que sentar como un pincel. Me la probaría, pero de verdad no tengo tiempo. Lleva una baterita aquí en medio. Mora. Bueno, si me da tiempo me lo pruebo a la tarde y os dejo aquí las fotos para que las veáis. Me gusta. Luego, esta camiseta que la saqué para verla, nada, una basiquita. Joder, pues lo ves, debajo de esto mismo o algo, me mola. Con el ribete así en gris. Aquí es como venía el talento. Ah, aquí los mils. Vale, eh... Llevo sin ponerme vaqueros. Bueno, me puse el sábado, pero iba a sin ponerme todo el verano vaqueros. O sea, amo la comodidad, de verdad. Tampoco me he puesto vestidos en todo el verano. No me he puesto ni un vestido, o sea, les he cogido un poquito de manía. Sí que es verdad que aquí en Mango me he cogido un vestido y me lo he puesto y bien. Vale, es corte recto. De estos que pone strides. Tiene pintón. Con una camisa así. Bueno, me parece que tiene, pero bueno, me va a estar grande. Lo veo. Grande, súper. Qué pena, porque además me encanta el color. Es súper chulo, negro desgastado. Pero bueno, me lo podré pedir en una menor. Y por último, de Mango me cogí este vestido verde que ya me lo he puesto. Así, cuello vuelto. Y una gatera en el lateral. Es verde de punto, lo voy a enseñar más de cerquita. Para que lo veáis. Queda buenísimo. Sí que es verdad, o sea, tiene pintas de que le van a salir 150 bolas, que lo odio. Pero es lo que tiene el punto, ¿no? Tengo grabando en modo cine. Como te esté pillando a ti, Catalina, en vez de a mí, va a salir todo borroso. Y no queremos. Zara, mi amigo Amancio, que... Joder, pues es que tiene piezones increíbles. Qué queréis que os digo. Bueno, este vestido, que me lo probé ayer, al final no me lo puse. A ver, que os voy a enseñar. Es gordito, además no vale nada caro. 29,95. Y es así, os lo voy a enseñar. A ver, quítame para que lo veáis. ¿Veis? Tiene el cuellito así, redondo. Es esta tela. O sea, me parece... ¿Lo veis bien? Me parece muy maravilloso. ¿Vale? Me encanta el color, que es como un gris petróleo. Me flipa. Es larguito hasta los tobillos. Un poquito más, bueno, hasta alguna altura, claro. Claro, me mola mucho este vestido. Lo cogí sin tener mucha fe. Siéntate aquí, criaturo. ¡Criaturo! Vamos a seguir. Esto me parece otro piezo. ¿Vale? Es... Ellos lo llaman chaleco. ¿Vale? Su precio son 60 euros. O sea, 59,95. No es barato. Es... Nada. Parece como un vestidito sin mangas. ¿Vale? Pero luego en los laterales es abierto. O sea, me parece... Eh... Brutal. Esto con un legging de cuero preto, preto. Y un botín así también de cuero. Tiene que quedar muy guay. O una camisa por debajo agullonada. Me flipa esta pieza. Este es otro pizón. Eh... Este me lo probé ya porque cuando vino dije... Pero ¿cómo pesa la caja? Tiene una caja sola. Vale. Mi madre dice que parece la bata del padre de Solo en Casa. Catalina se acaba de echar en mi chaleco. De... 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 De pastorcillo. Bueno. Atentos. A ver. Me parece que es un piezón. Porque... Joder. Pues ya básicos tenemos muchos. Entonces yo lo estoy invirtiendo en piezones. Capatillas rojas. Eh... Azules. Piezas... Mmm... Diferentes. Sí que es verdad que vi una... Gabardina un poquito más finita. Igual me gusta más porque... Esto sí que es verdad que parece igual un albornoz. No lo sé. Su precio es 80 ñapos. Que no es barata. A ver qué os parece. A ver. O sea... No lo sé. No lo sé, querida. Es que ya esto sí. Me lo cruzo. Ya sí que es batín total. Yo no soy de cerrarme los abrigos a no ser que haga un frío de la leche. Pero si hace frío me pongo un plumas. ¿Vale? Entonces a mí las trens, las gabardinas y eso me gusta llevarlas abiertas. Es muy oversize porque es la talla XSS. No lo sé. No lo sé. ¿Qué opináis? No sé si me veis entera, ¿eh? Esto está siendo muy... Aquí grabo aquí tal, ¿eh? No sé qué opináis. Con un vaquero o un jerselito así, ¿veis? Pues queda muy mono. Parece. A ver. El estampado así tartán me mola. Me flipa. Las mangas van aquí cosidas, pero que igual sí que se podría apretar un poquito más. No sé. No lo sé. No lo sé. Creo que era el poncho. Ah, vale. Esto me mola mucho. Es un poncho que se lleva una capa, ¿vale? Vamos a llamarle capa. Se lleva también mucho este año en gris. A ver. Ay, no sé. No sé yo. No sé si me veo con esto yo. Esto seguro que le encanta a mi madre. Le encantan los ponchos. Es que sabéis lo que pasa. Que a mí el... Los polos me cuesta verme. No sé. ¿Qué os parece? Es que no sé si me veis. A ver. No sé. Me parece estiloso también con un vaquero clarito. No de negro. O sea, no es el día. Un vaquero clarito. Unas botas. Un asesnaker. Un moco así. Pero... Ay, que me engancho. Es sorprendente. Cosas del directo. No sé si me a luciflipa. ¿Sabes? 36, ya, pues... Para 36 euros. Creo que no le voy a sacar el partido. Que debería sacar. Algo más. Hacia aquí. Ah, vale. Y esto es un chalequito de piel. Que este me pedí el pedido anterior. Una S. Me pedí una XS. Es un chaleco de cuero. ¿Vale? Que también creo que me mola. No tengo. O sea, este conjunto es el... Hace como de chaleco. Pero no tengo chalecos en sí. ¿Vale? Que se llevan tanto este ahí. Otra vez no me he puesto el micrófono. Me he comprado el micrófono. Y no lo he puesto. Bueno, siguiente caja. Me ha gustado. Y aquí es donde... Oh, esa tiene una etiqueta. Ojo, este chaleco me dio muchísima pena. Mirad qué bonito que es. Mirad el estampado. Estaba a juego en el pantalón. Y se agortó. O sea, mirad qué mono. Si lo veis bien. Mirad qué mono. O sea, es monísimo. Pero bueno, con un vaquerito. Un pantalón negro. Monísimo. Pero a mí voy a estar pendiente. Porque a mí el total look cuadros. O sea, total look hacia cuadros. Me flipa. Es que si no, no sé ni si me lo voy a quedar. Más cosas a ver esto. ¡Ay, qué monis! Manoletinas. O sea, ¿os acordáis por allí? Por el 2000 que se llevaron mogollón las manoletinas. Yo no tuve. ¿Vale? Las odiaba. Pero ahora, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Qué me iba a decir con unas manoletinas? Bueno, ya en verano me cogí las moraplas. Unas rositas de mango. Son muy buenas. Pues bueno, estas me gustaron. ¿Vale? Porque llevan aquí una cintita para la probar. No lo sé. ¿Tú qué opinas, Catalino? Es bueno. ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Las veis? No lo sé, chicas. A ver, qué monas. Sí que es verdad que en invierno yo no me voy a poder poner una media. Esto me lo pondré por un calcetín. Eh... No os asustéis, pero un calcetín negro finito. Mirad, para que las veáis bien. Mirad qué monas. Vale. Así es como tela de Chanel. Oye, Catalino, no te muevas. Y la cintita. Son monas. Llevan con un poquito de brillo, ¿sabes? Son monis. Pero también te digo... No me va la vida en ello. No me va la vida en ello. Uf, cómo se va a quedar la casa. El precio de las... 30 euros, que no está mal. Bueno, este conjunto lo voy a devolver sí o sí. Porque, o sea... Eh... No es que no me guste. Pero que no. Que no, que no. Que lo voy a devolver. Eh... Está a juego con su falda, que es muy mono, ¿vale? Para total look. Con la faldita. Pero que no. Que es que yo este oro no quiero. Este pretty pretty no quiero. Luego, eh... Este top. O sea, este jeselito cortito de punto. Que es muy mono. Bueno, voy a enseñar. Que lo tengo también en verde. En verde ya lo estrenó. Es muy mono. Eh... Su precio... 20 euros. No es barato tampoco. Eso tenía que valer 9,90, tía. Vale. Este jersey sí que me pareció muy mono. Está a juego con la falda que está agotada. O con el vestido, con el vestido. Que el vestido que lo probé, sí, mono. Pero se marcaba todo. ¿Ves? Es muy mono este jersey. 26 euros. Lleva así como poquito. ¿Veis? Vale. Monísimo. Monísimo. Vale. Me ha costado. A ver esto. A ver. Qué tacto más bueno. Vale. Me gusta. Yo soy muy de verdes. ¿Vale? Esto es una... Una camisita así como de punto. Es que no sé cómo llamarla. 26 euros. Tampoco es barata, ¿eh? Me queda de ver. Pero me parece monísima. Y el Zara salía puesto por encima con este chaleco. Que es otro verde totalmente. Pero que va muy guay. Y este chaleco, pues, un básico. Camisa. Debajo. Lo que sea. Con un jeans clarito. Me flipa. Este chaleco es muy guay, ¿eh? El color. Alpaca al nana. O sea... El chaleco no era barato. Pone 39,90. Qué caro, ¿no? Tía. Mira qué guay. Bueno. Son piezones. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Pues este me había pedido la falda. No sé dónde está. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Prescindible total porque tengo muchos. Un jeans de piel. Que tiene pinta de sentar que te mueres. Eso sí. 26 euros. La talla S. A ver. Tengo, pero así rectos no tengo. Entonces, vamos a darle una oportunidad. La falda esta que es muy mona. Vale. Vamos a ver más de cerca. Mirad. Es que es muy guay esta falda. El color vendría a ser un, no sé, un negro envejecido. Es mona. Es mona. Muy mona. Con un gel pelote o ancho me gusta. Y esto será una falda de piel tubo, pero esto me va a estar grande. Sí. Uf, no me gusta. Uf, no me gusta. A ver, esta es la falda a juego. Que esto totalmente lo voy a devolver ahora porque es que, o sea, no me lo voy a poner, ¿sabes? Y son piezas que sí son muy monas. Y ya os digo que invierto en piezas muy especiales, pero es que no me lo voy a poner. O sea, lo siento mucho. Y esta, oh my god. Tampoco me gusta. Es una falda así de bolsillos plastones, pero con un brillo satén. Reza. Reza. ¿Qué más cosas tengo? Ah, sí. Ahora digo. Sí. Piezón. O sea, me flipan los abrigos de Coal. Creo que tengo, no sé, ¿en qué colores los tengo? Tengo una morada del año pasado así brillante, brutal, en negro, en amarillo, pero este azul eléctrico, o sea, me parece increíble. O sea, además me lo compré súper bien de precio, ¿vale? Si valía 232, me lo compré al 50%, o sea, 115. Me flipa. Me flipa además con las zapatillas que las llevo a juego. Me flipa. Ah, y otra cosa muy buena. Este vestido de Zara, o sea, lo he estrenado, es sin mangas, te puedes poner debajo una camisita así finita, una camisa, llega aquí en el lateral abierto, es muy estiloso, cuello vueltito, bueno, subidito así, súper estiloso, ¿vale? Os dejo por aquí referencias. Seguro que algo me dejó, pero os voy a enseñar que estuve, estuvimos de vacaciones en los últimos días. Entré, no sé en qué tienda, me compré de Ives Saint Logan lo que no puedo vivir sin ellos, ¿vale? Digo, a ver si no hay ni que es el Itouch, este que yo lo uso de corrector y llevaba como un rimel chiquitito. Esto no puede faltar. No puede faltar porque yo soy una persona de mucha ojera. Es que esto, ah, en Natura, ah, sí, en Natura. En Natura me compré, lo voy a enseñar de cerca porque si no, chicas, no lo voy a dejar. Y, vale, para las bolsas, que esto me viene a mí en mi contorno de ojos que tengo, me viene, pero este está fresquito, ah, muy guay. Está fresquito, fresquito, muy bueno. Pero decía, además, 6,90. Y luego esto, ¿qué es? 7,90. 6,000. Ah, esto creo que es para lavarse un cepillo. Voy a romper la caja porque las voy a tirar, o sea, no me cabe en el baño mucha cosa. Vale, este es un cepillo para darte así. Pues nada, queridas, espero que os haya gustado mucho el vídeo y os animo a que os suscribáis a nuestro canal. Chao, chao. Adiós. 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 ¡Gracias!